Bueno, pues hoy nosotros estamos transmitiendo completamente en vivo, vamos atravesando Fresnillo y con ese amor hoy en este día 10 de mayo, un día muy especial, donde estamos saludando y felicitando a todas las madrecitas del mundo, a todas, a todas un abrazo hasta el cielo allá para mi santa madre, que en gloria esté, para todas ustedes mujeres trabajadoras que día a día han forjado hijos con valores, hijos de bien para la sociedad, aquellas madres que en sus desvelos, cuidando que llegaran sus hijos cuando andaban allá en los bailes, siempre dicen que no hay más amor más sincero que el de una madre. Felicidades, felicidades a todas las madrecitas, hoy en este día 10 de mayo, nosotros hoy vamos encaminados y perfilados rumbo a Guadalupe Zacatecas, vamos a Zacatecas, al hospital de la mujer, y esto es gracias a hoy a Martínez Taquería, a doña Manuela Martínez, el cual le recomendamos que vayan ahí a esa taquería, estamos sobre la Lancaster, allá en Fort Vortejas, lo mejor para su paladar, va a estar en Martínez Taquería, Taquería Martínez, buenos días, bueno pues le presento a mi elenco, buenos días Peter. Buenos días, feliz día de las madres para todas, especialmente para mi mamá, saludotes que también anda champeándole, saludos. Anda champeando. Anda champeándole. Master, ¿cómo andamos Ternurita? ¿Qué tal? Buen día, saludos a todos, felicidades, madrecita, un abrazo, un fuerte abrazo para todas las mamás. ¿Tu mamá? Ahí está, allá, felicidad. ¿En el cielo? Hasta el cielo. Bueno pues ahí está también Ternurita, Malisky. Buenos días, buenos días, saludos a todas, feliz día. ¿Cómo te la estás pasando hoy en este tu día? Bien, una calorada. Yo quisiera estar acostada, pero no se pudo. Aquí andamos. Bueno pues ahí está parte de mi elenco hoy en este día, Ilde Herrera compartido, entrando y compartiendo, entrando y compartiendo. Ahorita muchas madrecitas andan en su, en sus quehaceres, le están haciendo la fiesta en los ranchos, ahorita veníamos pasando por los ranchos y se miraban las niñas bailando el ratón, el ratón vaquero y todas esas cosas muy bonitas. El tambor. El tambor a las bandas, oiga. No, 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 no olvídese. Pero vea usted las cosas como han cambiado. Hoy, un poquito haciéndome, Ilde Herrera saludotes, Ana, Ana Castillo saludos desde Chihuahua. Saludotes. Felicidades Angie Morán Francesca de Sombrerete Nancy Cancino, señora Lorena Banda Fuerte abrazo Mi diamante en Bruto, ay tú eres un padre Saludotes Alexa Cántame Alexa, ¿dónde andas? Alexa Oye, se me dice que a Alexa ya se le acabó la pila Ya se te acabó No eres de batería, eres solar, ya o como Vea los tiempos Bueno, yo siento que los tiempos siguen los mismos Son los mismos Quienes hemos revolucionado Somos nosotros los humanos Hoy las mamás modernas Ya no piden una licuadora Ya no piden Una estufa, un refri, un vestido No O si estoy mal, díganme Las mamás modernas estoy diciendo Y no todas También aclaro Ya piden Un arreglo estético No a mí que me arreglen Una operada de chichis Que me arreglen las nalgas Que me las levanten Que me los pómulos Que se hacen aquí los pómulos Se los rellenan La papada Que me quiten la papada Que es la rinoplastía La nariz Se hacen bien derechita la nariz Ah, les hacen derechita la nariz Picuda, picuda Tipo Michael Jackson Como Toretto así Así como la que se hizo Toretto La rinoplastía Después andan todas gangosas Todas mocosas Este Oye, las mamás modernas Las mamás No todas También aclaro Porque te vas a decir Chago No seas Digo, no seas mentiroso Yo todavía no pido eso Feliz día a todas las mamis Del mundo mundial Mari Petra Herrera Felicidades Chago Para todas las madres del mundo Saludos Desde Irving Dice Ruth Ávila Buenos días Mi chaco Saludos a mi Ruth Ávila Fuerte abrazo Excelente madre A todas las madritas Allá de la comunidad de Mesillas Orión Corrales Sombrerete Nombre de Dios Chalchihuite Xuchil Jiménez del Teula Todas las madritas De todas las comunidades De todo el mundo es más De todo el mundo mundial Tony Márquez ¿Cómo está viejón? Felicidad Ah no, tú no mi Tony Saludos a Tony Márquez Fuerte abrazo El paisa Eres una madre No es cierto Fuerte abrazo mi Tony Pues yo le digo Yo voy encaminado Y perfilado Y esto es gracias A la señora de Doña Manuela Martínez De Martínez Taquil Es 10 de mayo Para nosotros Es Alegre Triste también Pero El trabajar Nos mantiene ocupados Hoy Doña Manuela Martínez Dijo Chavo Quiero que sea el día 10 Y el día 10 Aquí está Aquí vamos Llevamos rosas Llevamos Tortas de carnitas Con carne Llevo Tortas de papas Con papas Lampleadas Llevo Agua de toloache Llevo Agua de pepino Con limón Y papaya Llevo Llevo Naranjas Con toronjas Y ciudad Si Gobierna Te dice Porque te acuso Saludos A la señora Madre de mi Tony Márquez A las mamás De allá del potrero Nexa Mesillas Un fuerte abrazo Para todas ellas Con todo el cariño Ya saben Del Chago Ramos Santiago El Chago Ramos Y su elenco Fíjese Hay muchas madres Paisas Haciendo Un análisis No análisis Porque hasta la palabra Me cae mal a mi Haciendo Recordando Un recordatorio Muchas mamás Muchas mamás Que han perdido A sus hijos Que no saben De sus hijos Y en estos momentos Están pasando Momentos muy difíciles Como que su pecho Se los oprimen Ya me llego Ya me Este Pues vea Hoy las redes Están No más falta Que no se vaya Que de las redes Están super Mega saturadas Y yo le decía Venía en esa En la situación Que pasan Muchas mujeres Ahorita Que Dios les dio La dicha De ser madres Que espero Y no sea su caso Y aquí voy yo A lo que me platicaba Doña Manuela Martínez Dice Dice Mira Mira Chago Es una persona Muy respetuosa Yo soy un barba Este Mira Chago Dice Para mi No hay Día 10 de mayo Tengo a mis hijas Tengo a mis hijos Dice Pero perdí a uno de ellos Dice Y haga de cuenta Que la ilusión De mi vida Se fue Dice Él no tuvo que esperar Una fecha Tan especial De que fuera Día 10 de mayo Para decirme Madre Dice Una vez Entró así Como él era Bien sencillo Bien humanitario Ayudaba a la gente Dice Madre Hoy quiero decirte Entró así Viene Como él era Quiero decirte Madre Que Que yo nunca voy a esperar A que sea el 10 de mayo Para decirte Lo orgulloso Que estoy De que tú seas Mi madre Estoy tan orgulloso De tener la madre Que Dios me ha dado Que esa dicha No me cabe En mi pecho Esas palabras Se las dijo Se las dijo Su hijo A doña Manuela Tiempo después Dios Lo llamó A cuentas Y ese Dolor Tan grande Que siente Una madre Porque un hijo Es un hijo 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 de sus entrañas De su carne De su propia carne Ese es un hijo Y ustedes Al estar pariendo Al estar Es la palabra correcta Parir Cuando están dando a luz Ese dolor Que sienten Pero ese dolor Que sienten Con la dicha De que van A tener Entre sus brazos Lo más grande Para una mujer Como es Su hijo Así es que A todas esas madres Que hoy en este día Pasan por momentos Difíciles De tener un hijo Enfermo De no saber De sus hijos Que los desaparecieron De esos De esos hijos Que a lo mejor Están presos En la cárcel De Dios Esas madres Que ahorita Están sufriendo A las afueras De un hospital Que para ellas No hay festejos No hay baile Del ratón vaquero No hay baile Ni mañanitas El único sufrimiento Es estar Con la zozobra Ahí en un hospital De saber De su hija De su hijo De su nieto De su papá De su mamá De su hermana De su hermano De su comadre Pues aquí vamos Angie Morán ¿Cómo está? Buen día Saludotes Oiga entrando Y compartiendo A ver cómo A ver cómo me estoy viendo Chécame Mali ¿Cómo estoy saliendo Mali? ¿Estoy saliendo bien? ¿Si estoy saliendo bien? Chécame porque Que no se me vaya a cristalizar Angie ¿Cómo está Angie? Buenas tardes Allá en Nueva York Buenas tardes A todas las mamás De Puebla Eso me da para abajo Dolores Saucedo Logia Landeros Pues hoy en este día Nosotros Llevamos esa encomienda De doña Manuela Martínez De Martínez Takería Una gran persona Del río de San Antonio Sombretense 100% Mujer emprendedora Patrocinador oficial De esta página De por un sombrete Bien informado Patrocinador oficial Y aunque muchos Fíjese la gente También Aunque muchos Se han encargado De ir Personalmente En persona Hasta su restaurante Para poner en mal Al Chago Ramos A la página A su equipo Caramba Pues ahí se demuestra De la gente Y ella Siempre respaldándonos Y sabe por qué Nos respalda Porque nos conoce Y no de ahora Nos conoce Y dice No Chago Está tremendo Está tremendo Mi Chago Pero siempre Tendrá usted Mi respaldo Muchísimas gracias Por ello Felicidad De todas las madres Hoy en su día Dice Angie Morán Señora Lorena Banda Fuerte abrazo Como está Fuerte abrazo Para usted Vamos a cantarle Las mañanitas A ver equipo Vamos a cantar Las mañanitas A todas las madridas El que no cantes Se va a aventar Para abajo Al piter Vámonos Malik Tienes que cantar ¿Cantas tú O canto yo? Pero si va a cantar Si va a cantar Usted feo Mejor no cantamos Es mi estilo Es así canto yo Le pongo sentimiento Le pongo sazón Le quitan a uno Las ganas de cantar Así Cálmate Pavarotti No la neta Cuando empieza Empieza bien Pero ya que empieza A meterle Más sentimiento Hasta le quita A uno el ánimo Porque estaba cantando Hasta te dan Compugidos Peor Hasta ganas De llorar Le dan a uno Ahí está Pues llora Mijo Eres un marseco Si canta Así como canta Mejor no cantamos nada Entonces canta usted Que digan ahí los seguidores A ver Que digan los seguidores Que digan Si va a cantar Así como canta De feo Mejor no cantamos nada Porque hasta Se enojan las madrecitas ¿Qué? Les despertamos Sus tímpanos Saludos Felicidades a Mali Felicidades a Chely Sianchi Felicidades Una Dos Tres Estazo Por las mañanitas Que cantaba Rey David Por las mañanitas Seria de tu santo Las cantamos aquí Despierta mami Despierta Mira Y amaneció Y amaneció Y a los pajarillos Cantan Y a San Mentió Felicidades Adiós Alabado Alabim Las mamás Las madres En la madre No te pases ¿Qué? Es que parece que va pariendo Parece que voy pariendo Hija A él si parece que le pusieron ahí el mango de un asador O sea tú dices porque ya te lo han puesto a ti o como Por cómo se escucha Eso ya es la película Ay mi hijo Pues las que cantan La música que oyes cantan bien gacho Y así la oyes Y si compras el disco Yo que te regalo Yo que me esmero Yo que estoy tomando mis clases de vocalización De gárgaras Ay Dios mío No pues ¿Dónde la flauta? Para los portales Va lo martes Dos maestros musicales Es que a ustedes no les parece Mis hijos En serio Ustedes están como si fueran perfectos Es más Ya no te llamas Peter Ya te llamas perfecto Mali Tú ya no te llamas Mali Ya te llamas perfecta La perfecta Mali Dice Chego Y no Me dolió la cabeza Ay tan No Bueno Pues aviéntese su mejoral Ah no Ustedes que están ahí En Tejas de Aviente En su title No Dice Beto Márquez Gobiérnate Gobiérnate Porque se va a tomar Chamoy Ay Dice José Buenos días Saludos A las macetas A todas las macetas De Jerez Angie Moral Dice Ana Ivén Núñez González Gracias Muchas gracias Igualmente Pues ahí está Compartan Yo voy rumbo a Zacatecas Agradecemos Ahorita vamos a Allá vamos a ver La transmisión En Voy al hospital De la mujer En Guadalupe Zacatecas Y voy al hospital General También Zacatecas Felicidades A todas las mamis Dice Si les gustan Las mañanitas Parizán No ya no canto Déjenos un like Que que Si les gustan Las mañanitas Que nos dejen su like Que compartan Y que compartan Porque las cantamos Con mucho sentimiento Verdad que si Y no se diga Acá al servidor Usted Le pone Le pone De más De más Hasta se me brotó Una almorrada Nadie No canto Se le amacizan Las chichis Oiga No ahora que Se me están haciendo Flácidas 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 Ya no supo ni queda No Ay Dios Dios Ruth Ávila Gracias René Oliva Saludos Chago Ubaldo Hernández Saludos a mi mamá Chago Desde Chicago Ezequiel Sánchez Nos está viendo Gracias Compartan Pues aquí vamos Rumbo a Zacatecas Vamos al hospital De la mujer Y yo les comentaba Gracias a la señora De Martínez Taquería A doña Manuela Martínez Estamos allá Sobre la Lancaster Allá en Fort Vortejas Tenemos lo mejor Para su paladar Le hacemos los buffet Para todo tipo De fiestas Vaya Compruebe usted mismo Y dele gusto A su paladar Su mismo paladar Le va a decir Sirve que Mientras que ahí está Se abigota Una michelada Almeritito Estilo Rancho Almeritito Estilo Río San Antonio Va a ver Va a ver Como la preparan Las micheladas Acá para el río San Antonio Así es que Mira hasta yo mismo Me voy saboreando Me voy saboreando Ahí nomás Para que se dé una idea Y si le dice Que lo escuchó Con el Chago Ramos Le vamos a dar Chamoy Gracias a la gente De Tulsa En Oklahoma Que ayer Fueron a comer Ahí a Martín Estaquería Gracias a la señora Que les dijo A sus hijos Vayan a comer Ahí a Martín Estaquería Dijo Porque esa Estaquería Es la que apoya Y a Chago Ramos Gracias por su Por su confianza Muchas gracias Dios pague A toda la gente Bonita Que va y disfruta Ahí los sagrados Alimentos Los cuales se hacen Con mucho amor Se hacen Higiénicamente Eh Le ponen alegría Se le da El toque de rancho Dios les bendiga A todos Dice Beto Márquez Dice De paso Llegan a las carnitas A A Guerrero Ahí en Calera Dice con mi gente Ya está viejón Ahorita agarramos Acá nosotros La La autopista Porque está El calor Está pero Sabroso Está rico Eh Y aquí Vamos llegando A la casa Vamos a llegar A la otra caseta Así es que Pues felicidad De todas las madrecitas Oja Oiga Mire Si va a ir A visitar a su mamá No le lleve Trabajo Menos chismes No le lleven Problemas Invítenla A comer Lo que ustedes Gusten y quieran Pero háganlo Con amor No vaya peleado Con su mujer Porque a final de cuentas Quien carga Los problemas Es su mamá De estar a ustedes Viéndolos ahí Con la mendigajeta De perro De guante Haciéndose señas Entre marido De mujer No anden Haciendo esos Méndigos Teatritos Tontos De perro Ahí están Ay que Mejor me hubiera Quedado con mi mamá Te hubiera sido Ya ve como somos No lleven Problemas a su mamá Denle tranquilidad Y sabe cual Es la mejor Tranquilidad No vayan a verla Porque le van a Llevar problemas A final de cuentas La van a poner A cocinar Y a lo mejor Ella no tiene dinero Para preparar la comida Va a andar pidiendo Fiado Así es que Mejor si va a ir Madre 20 Te invito a comer Señora Usted no acompaña A su esposo Usted váyase con su mamá Y su esposo Que se vaya con su mamá Cada quien Con la Cada quien Ándeles Para que no estén Con sujeto de perro Ahí caída Porque luego se los llevan Llevan ¿Sí? Las madres Cayó el domingo Allá en Estados Unidos El domingo El día 8 El día 8 Pero fíjate Las mexicanas Tienen la doble dicha Tienen la doble dicha Claro que sí Porque se festejan Dos veces Beba Reyes Feliz día Para mi mamá Y agua A todas las mamás En San José de Félix Oye a poco No Master Están ahí Todas enojadas Sí Ya luego Llega cierta hora Y dice Ya vamos Porque ya me quiero ir Con mi mamá ¿Nada? ¿Verdad que sí? Y ahí se lo andan llevando Se llevan Una porreadera Un día Ya mejor Que cada quien Vaya Cada quien Con su madre Sí Que se vayan A su madre Sí Ya digo que sí Es lo mejor Ay no Está bien caliente Bien Ábrale Que está caliente Compartan Estamos ya Estamos en calera Nosotros Y es la verdad Le sonará chiste A chascarrillo Pero es la verdad Fíjense ustedes Lo único que le van a dejar Todo el trastarillo A su mamá Y la neta Angie Morán Dice Cada quien Con su mamá Exacto Angie Ahora yo les decía Sobre las mamás Modernas Las mamás Modernas Cierto O falso Díganmelo Con su comentario Las mamás De antes Les mandaba Una planchita Uno Llegaba uno Con la licuadora Puro mendigo trabajo José Luis Núñez Dice saludos Saludos Para todos Gracias José Luis Núñez Que con Un delantalcito Que la pañoleta Muchos se nos hacía malo Llevarle En serio Otros ahí andaban Hasta escondidas De sus esposas Para regalarles A su mamá Es que serio Que no se le cuenta Mi vieja Y tómalas Y tómalas Y tómalas Ahorita los repongo Este Felipe Esquivel Delgado Saludos Mi Chago Buen día Como anda Aquí vamos Pero no Mire 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 Aquí vamos Pero No hombre No cesamos Nosotros No hombre No quieres Anar María Ortega Dice Buenos días Chago Dice Feliz día Todas las mamás Hoy en su día Dice Que Dios las bendiga Todas A todas Ustedes Mujeres Trabajadoras Que andan Ahorita Echas La madre Allá En Estados Unidos Dios les bendiga Fuerte abrazo Para todos Y vean Para nosotros Los mexicanos Todo lo que Significa Todo lo que Significa La madre Esto es Algo Algo Maravilloso Si es madre Felicidades 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 Ahí está Vean Si usted Si le está yendo mal En la vida Dice Me está yendo De la madre O si está Está de poca madre Vean Para nosotros Los mexicanos Todo lo que Significa La madre Todo Que usted Anda perdido Pues donde Quedará Esa madre ¿Verdad? ¿A poco no? No conozco No conoces algo Y dice ¿Qué será esa madre? ¿No conoces algo? ¿Qué será esa madre? Oye Que no veas Aquella Dice Yo no veo Ni madre Vea para nosotros Los mexicanos Por eso La madre Es todo La madre Es todo Cuando va uno Así como va Peter bien Recio Le digo Peter Me vas a hecho La madre Peter Bájale ¿Verdad? No Vea El significado Para nosotros Los mexicanos Muchos van a decir Ay que grosero Ay que baboso Me vale madre O sea Si ve Que 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 Usted ya anda bien borracho Llega a su esposa Mira como andas Ya estas hasta la madre Y que Me vale Vienes hasta la madre Y que Me vale madre Vea Vea Como somos los mexicanos Valiendo madre Exactamente No Le digo que son muchas Muchas situaciones Que Que uno Nosotros los mexicanos Estamos sin Otra Avientenme Otra Cuando deja la mali Es que yo te viene enojada Ya me entiendes Cuando la mali Te viene enojada Que le dice No ya me entiendes Hasta la madre Peter Y luego cuando avientan Los calzones Todos cagados Que le dice No pues yo no le digo nada No ya no me dijo nada Tienes un desmadre Peter No ya no me dijo nada Así es que Márquenle De cierta Márquenle a su mamá Por teléfono Oigan Dedíquenle 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 No sé Diez minutos Dedíquenle calidad A su mamá Dedíquenle calidad De tiempo No le dediquen Cantidad Eh Es algo que queremos Nosotros para que vean Los mexicanos Todo lo que significan A nuestra madre En todos los Los chicharacheros Que somos En la jiribilla Que se le mete En todo eso Así es que Raquel Gallardo Como están Saludos Allá en California Eh Compartan Para yo poder leer Sus mensajes Yo voy camino A Zacatecas Capital Recorriendo kilómetros Y kilómetros Y kilómetros Pero vale la pena Vale la pena Porque es para una noble causa Esto es Un homenaje ¿Cómo se le puede decir? No voy a caer No la vaya a regar yo A un hijo En memoria A un hijo Que se fue En memoria A un hijo Que se fue Que Dios Lo llamó a cuentas Al hijo De doña Manuela Martínez De Martínez Taquería Así es que Pues aquí vamos Nosotros Les vamos a regalar Una rosa A todas las mamás Les llevamos fruta Les llevamos Tortas de carne Con carnitas Les llevamos Agua de atún Les llevamos Mangos Les llevamos Toronjas Les llevamos Naranjas Todo Todo lo que Con ello Conlleva Francisco Javier Huerta Saludos ¿Cómo están? Saludotes Compartan la transmisión Oiga Compartan A todas las mamás Que le están haciendo Sus convivios En los ranchos Muchísimas gracias Ayer se entregaron Cientos y cientos De pasteles Hoy por la tarde Creo que voy a estar Entregando Más pasteles Pero esto ya va a ser Más personal Vamos a estar entregando Más pasteles Más personales A A esas madres Que Que no pudieron asistir Que están En sus casas Enfermas Hoy vamos a darles una Una visitada Si Dios Si Dios así No lo No lo permite Y todo esto se hace Paisanos Gracias a ustedes Yo agradezco enormemente También a A Nancy Aguilera Nancy Aguilera La maestra La jefa De la región Once Federal De Sombrerete También Que ayer me hizo Favor de regalarme Dos pasteles Gracias Nancy Maestra Nancy Aguilera Gracias a Olvera Tours También A Pepe Olvera Allá Olvera Tours Corporativo Olvera Gracias A toda la Gran familia De Corporativo Olvera Muchas gracias Gracias a Chilo Murillo También Chilo Murillo Gracias Chilo Murillo De Tramusa De Tramusa Gracias a Chilo Murillo También Por ahí Nos dijeron Chaco Pues Queremos ser Partícipes Como ves Si nos lo permite Le dije adelante Adelante Tramusa Chilo Murillo Gracias Gracias a Corporativo Olvera También a toda la Familia Ahí de De Pepe De José Luis Olvera A sus hijas Fíjese que Voy a hacer así Cómo han ido madurando Las hijas Del señor José Luis Olvera Anteriormente Lo tengo que decir Eran Pues el dinero El dinero Las tenía Soberbias Han ido madurando Y eso es bueno En ellas Y se los digo En público Porque es 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 bueno Es bueno Que han ido madurando Ojalá Y sigan en ese mismo Tenor Que no se pierdan Como andaban perdidas En el Por el dinero Que tenían La soberbia La altanería Querer pisotear a la gente No que bueno Me da gusto Que estén Que estén madurando Me da mucho gusto Y lo celebro Dicen que las amigas Se les felicita en público Y se les censura en privado Pero así Las felicito Todo corporativo Volver a felicidades Gracias también Por su apoyo Tramusa Chilo Murillo Nancy Aguilera Gracias Nancy Aguilera Maestra La jefa De la región Once Federal En Sombetes Zacatecas Nacho Cavi Gracias Cavi Digo Nacho No a Cavi No Nomás a Nacho Castrejón A Cavi Acá vino No más Gracias Nacho Castrejón Acá vino No me dio Ni madre Gracias Nacho Ni Carla Valdés Tampoco me dio Ni madre Pero tomos Hay que se lo guarde Gracias Gracias Nacho Gracias Corporativo Volver a Gracias Chilo Murillo Tramusa Muchas gracias Le digo Son los pasteles Que estaremos repartiendo Por la tarde Personales Muchas gracias Y paisanos Ustedes Que hicieron La grandeza Ayer La derrama Económica Que se generó Para el municipio Con tantos pasteles Con la música Con la nieve Es importante Vean Derrama Económica Que ustedes Mandaron Paisanos Con sus remesas Y se aplicó Ahí en sombrerete Muchas gracias Doña Manuela Martínez Pues aquí vamos Mire Dios le pague Dios le bendiga Doña Manuela Gracias Chago Y su equipo Por hacer posible esto No Doña Manuela Para nosotros Es un honor Con personas Como ustedes Hasta los días Se hacen ligeros Y aquí vamos Fuerte abrazo Ánimo Porque Como lo dijo usted Esa gran dicha Que tuvo Que su hijo Le dijera Madre No voy a esperar A que sea el 10 de mayo Para decirte Lo grande que eres Lo orgulloso Que me siento De ti Por Dios Haberme dado La mejor madre Del mundo Esas palabras Doña Manuela Siento que Las llevará Usted en su mente Y en su corazón Hasta el último día Y todavía más Vaya a trascender Porque es lo más hermoso Es el recuerdo vivo De su hijo Y usted Que Dios le siga bendiciendo En abundancia Para que así mismo Usted siga ayudando A muchos Como a nosotros Como a tanta gente Generando mucho empleo Dios le bendiga Hoy y siempre Usted que es una mujer Emprendedora Una mujer Que ha triunfado En un país Que no es el suyo Una mujer Que no ha perdido Piso Dios le bendiga Con esa sencillez Que le ha caracterizado Por ese respaldo Que siempre Nos ha brindado A esta página Gracias Felicidades Nos sentimos Orgullosos En esta página Y un servidor Y todo mi equipo De que usted Martín Estaquería Sea patrocinador Oficial De esta página Que trabajamos Con todos los defectos Con todas las carencias Con cero profesionalismo Pero eso sí Le ponemos alma Vida y corazón Le ponemos amor A nuestro trabajo Tratamos de ponerle humildad Quizás no somos profesionales Porque no lo somos Pero somos Alguien Que les ha puesto la mecha A muchos Y aquí vamos Con el favor de Dios A todo mi equipo Pitiringo Ternurita Malisky Toretto Ahorita ya que está En sus uñas La empresaria fracasada Cabeza de Coquena La madre del viento Echiquis El doctor El Iserio del Real Mi otra ternurita Que ahorita es el director Del hospital comunitario Un gran equipo Y decimos solamente Gracias Y aquí vamos Chela Villa Madres Dicen que no hay amor Más sincero Que el de una madre No hay amor Más verdadero Y sin ningún interés Que el de una madre Cierto o falso Yo ya estoy entrando A Zacatecas Ramona Rodríguez ¿Cómo están? Buenas tardes Felicidades hoy en su día Todas las madrecitas Quisiéramos tener Un grupo norteño Para estarles cantando Todas esas bonitas canciones Que a ustedes les gustaban A otras que les siguen gustando Que Dios les da La dicha Muchos hijos De tener a su madre en vida Ojalá y la disfruten Los 365 días del año Dios me ha dado La desdicha De ver a hijos Golpeando a sus padres Me ha dado esa desdicha No es dicha Es una desdicha Pero Aquí vamos nosotros Compartan Voy a abrir mi transmisión Ya me voy a YouTube Ya me voy a YouTube Ahí nos vemos en YouTube Ahorita Santiago El Chago Ramos Estamos en YouTube Somos 130 mil suscriptores Gracias A ustedes 130 mil Se dice fácil Pero se requiere De muchas transmisiones De mucho esfuerzo De mucho tiempo Desvelos Pero ahí vamos Gracias Dios Gracias a ustedes Toda esta familia Que nos ha cobijado Que nos ha acogido Que nos ha compartido En Sus Facebook Muchas gracias Me voy a YouTube Ahí nos vemos Ahí los saludo Ahorita 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 Ahorita